Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Son las siete y media de la mañana, he madrugado porque estoy preparando el programa de mañana domingo en Ikigai, que vamos a tener el lujo de tener al maestro Beturian Arana, el cual nos va a quedar impactado. Yo, después de entrevistarle, he estado repasando la entrevista y no tiene desperdicio. Nos va a responder a la pregunta ¿cómo recuperar el poder que nos han quitado? Te voy a dejar unas pequeñas píldoras, unos trocitos de algunas partes de la entrevista para que puedas entender que mañana domingo a las 20 horas en este canal no puedes faltar. Ah, iba a haber un chat en directo para que puedas hacer comentarios o saludar a Beturian. Vamos a ver algunas píldoras de lo que pasa en la entrevista de mañana con Beturian Arana. Y un buen día me desperté y dije, se acabó, estoy harto de buscar afuera. Afuera no hay nada, no he encontrado lo que buscaba y empecé a buscar adentro. Y a partir de que miré adentro me dio un ataque de risa tremendo de ver todo el tiempo perdido en tonterías cuando todas las respuestas estaban adentro. Y entonces ahora ese poder, a eso es a lo que yo me refiero. Y para eso hay que romper los programas que te han instalado y hay que romper todas las cadenas que te tienen atado a personas, a circunstancias, a lugares, a ancestros, a la madre que los parió a todos. Hay que cortar con todo. Tiempo, que lo vamos a llamar una vida, ¿sí? Usted se va a llamar Alberto Lajas. Y miren, usted va a estar en Bilbao y se va a casar y pin y pam y va a ser maestro espiritual y tal, 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 tal. Y bueno, y te echaron a la obra de teatro, nene, y ahí te apañas. Y luego me agarraron a mí y me dijeron, usted, no sé qué, y pum, a la obra de teatro. Y aquí estamos dando vueltas, encontrándonos con otros espíritus que también les han dado un guión, somos todos actores, y todo el mundo siguiendo su guión lo mejor que puede. Cuando acabe, eso es peligroso. Por lo tanto, aunque tengas las capacidades intelectuales o tengas un don musical o lo que tú quieras, te vas a mantener por debajo. A menos de que logres romper ese programa, pero una vez más, eso es un programa. A menos de que logres romper ese programa, pero una vez más, eso es un programa. A menos de que logres romper ese programa, pero una vez más, eso es un programa. A menos de que logres romper ese programa.